¡Aquí es la mujer! ¡Está ahí! ¡Aquí es la mujer! ¡Oh! ¡Oh, porra! ¡Bendidas! ¡Mata! ¡No dé la piedad, señor! ¡Mata! ¡Ay, badojo, güey! ¡Esse carro! ¡¿Quién quiere matar la persona? ¡Esse carro ahí! ¡Esse carro! ¡Esse carro de leche! ¡No vamos parar! ¡Ué! ¡Esse de esa criança! ¡Esse carro aquí! ¡Mame! ¡Traficantes! ¡Mata! 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 ¡Esse carro de cobertura! ¡Mata! 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 ¡Nuele! ¡De la piedad, señoría! ¡Esse carro aquí! ¡Mata! ¡Due ese carro aquí! ¡Buenas monsas! ¡Suscríbete al canal!